Sí, bien. ¿Qué tal amigos de Cangún Chani, Contra Punto Noticias? Estamos con Erick Sánchez Córdoba, militante Morena. ¿Qué tal Erick? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Sergio, qué gusto. Se venció el plazo para impugnar, para que el Verde presentara, digo Morena, presentara la respuesta que le fue por qué emplazar en la sala de Chalapa. ¿Qué pasó? Pues respondieron a destiempo, un día después en el sexto día, tenían que responder en el quinto día. Y pues ahora toca solicitar a los magistrados de la sala superior que ya resuelvan de fondo el tema. Y pues les estaremos informando en su momento cuál va a ser el curso que tomen. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Que se combata esa respuesta que presentó Morena. Y sus argumentos, bueno, combatirlos. Y solicitar, repito, la resolución de fondo a los magistrados. Ya que los magistrados resuelvan, no que le dejen de lado la respuesta a Morena. Digo, ya no estarían en condiciones, ya los tendrían que resolver los magistrados electorales, el tribunal electoral. ¿Y un plazo de qué estamos hablando? Pues nosotros estimamos alrededor de dos semanas que se pueda resolver esto. Esperemos que menos, vamos a tratar que sea menos, haciendo ahí algunas diligencias, pero consideramos que alrededor de dos semanas. Excelente, ahora vamos a estar realizando caminatas para informar a la ciudadanía. Sí, esta caminata, pues es, nosotros seguimos en la postura de que, pues el Verde es un partido corrupto y que no puede representar los ideales de Morena, desde ningún punto de vista. Y nosotros, en congruencia con ello, pues vamos a seguir con esas acciones de estar en contra del Verde y pues de los corruptos del Verde. Bueno, totalmente Verde, recientemente se puso la playera en pleno evento. Sí, es lamentable para nosotros que ellos abracen esos colores y pues no tienen ningún argumento, ¿no?, a favor. Es simple y sencillamente el pragmatismo puro y lamentable para nosotros, muy lamentable. Aparte de la marcha, ¿ya hicieron alguna solicitud formal al partido para deshacer esta coalición con el Verde? No, lo que sí estamos haciendo es solicitar que se pare de la candidatura Pablo Bustamante por el tema de estar involucrado en el cártel de los despojos. Los estatutos plantean que tiene que haber gente de buena fama pública y que no esté involucrada en actos de corrupción y Pablo Bustamante a ser parte de la coalición. Nosotros estamos en condiciones de pedir la morena porque hay una comisión coordinadora de la coalición que tiene el 50% de las decisiones y como tal pueden y tienen la facultad para remover a candidatos, aún no sean del mismo partido. Entonces, vamos a solicitarlo y vamos a ver cuál es la respuesta del partido. Eso sí lo estamos haciendo. Gracias, Erick. Listo, vamos aquí. Pues bien, amigos, vamos a acompañarnos a la caminata. Vamos.